De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tan parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Tu saber sin verdad supo hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables con amor Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Y se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Hace alguien una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser Como tú, ya lo sabes Tan bonita como vas Tan bonita que la mira Tan vivida que yo veo a esa morena, la reina mía Noche de luz y color Muerte de la primavera Se ha legado de mi vida abriendo medida por vez primera No sé por qué presiento yo Que esa negra no me quiere a mí Pero mi alma no se contenta Porque la perdí Hasta la caliente Te buscaré Pero te seguiré Y allá averiguaré Por qué razón te fuiste ayer A sol caliente Buscando la ilusión Por el camino que te fuiste Por este va mi dolor A sol caliente Buscando la ilusión La busco por toda la ciudad Que nadie me dice adónde, adónde, adónde estás No 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 Despierto en la mañana Y todo está como ayer La cama vacía Y un dión de curioso me dice al oído Que no vas a volver Y me siento en el piano Intentando poder olvidar Y por más que me intento toco melodías Que me hacen pensar ¿A dónde estás? Quisiera saber ¿Dónde andarás Con ese hombre Que te hizo creer Que estaba enamorado de ti Y que ya no me amas a mí Te engañó y tú lo sabes Porque me hace sufrir ¿A dónde estás? Quisiera saber Quisiera saber ¿Dónde andarás Con ese hombre Que te hizo creer Que estaba enamorado de ti Y que ya no me amas a mí Te engañó y tú lo sabes Por eso no te deja ir Porque sabe que tú Me amas a mí Cuando te vi tan enamorada No pude reaccionar No pude reaccionar Mala Mala memoria Mala memoria Que pronto te olvidaste de mi querer Mala memoria Que tienes de mi cariño Mala memoria Mala memoria Te olvidaste en un suspiro Mala memoria De todo lo que me amabas Mala memoria Hoy ya no recuerdas nada ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Fállate tu promesa Y mucho me has herido ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Si ayer me recordabas Y hoy no me recuerdas más Amiga mía, ven aquí Quiero que hablemos Hoy tengo que decirte Unas palabras Rompamos de una vez Este silencio Para que disimular No sirve de nada Hace tiempo que tú y yo Nos conocemos Tantos años compartiendo Tantas cosas Escúchame Voy a decirte Lo que siento Mi corazón me sugirió Estas palabras Amiga mía Amiga mía Sabes bien Que yo te amo No te das cuenta Que te quiero Para mí Yo te propongo Caminemos De la mano Y te lo juro Que por siempre Te haré feliz Amiga mía Sabes bien Que yo te amo No te das cuenta Que te quiero Para mí Seremos uno Para el otro Siempre juntos Y no te olvides Que sin ti No sé vivir Ahí 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 No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta Por el instinto Sin querer Supe al beber Gota por gota Tu pasión Que tú vivirás Enamorada del amor Nunca 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 Voy a olvidarte Nunca Porque a pesar de todo Me amaste a tu modo Nunca 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 Voy a negarte Nunca Porque no comprendiste Cuanto de mi perdiste Bandidosa 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 Eres dulce Fatal Y mentirosa Ay 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 Bandidosa 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 Tu querer solo dura algunas horas Ay ay Bandidosa 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 A que no le cuentas A que no le cuentas A que no le cuentas Si tú estás callada Que ni piensas A que no le cuentas Que te pones triste Cuando a mi me dejas A que no le cuentas Que si llegas tarde Vienes de tarde A que no le dices Que ya no es tu dueño Ni está en tu conciencia A que no le cuentas Ni una vez Por toda lo que estás viviendo Dile que eres mía Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Para hacer lo que pase A que no soportas Tener que dejarme Oye Porque soy tu amante Soy todo tuyo A que no le cuentas Una vez por toda Lo que estás viviendo Por toda lo que estás viviendo Dile que eres mía Dile que eres mía Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Para hacer lo que pase A que no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Porque soy tu amante Y ahora resulta que no soy Un hombre ideal para ti Y estás diciendo por ahí Que no me quieres Que te cansaste ya de mí Que ya mis manos no te dan Las sensaciones Te marqué con mi piel Te marqué con mi piel Y que te hice mujer Si te hice mujer Si te hice mujer Si en un beso Si en un beso terminamos Si en un beso terminamos ¿Para qué nos maltratamos? Si al final arrepentidos Terminamos abrazados ¿Para qué decirnos cosas Que realmente nos sentimos Para luego arrepentirnos? Si el amor que nos tenemos Es amor del verdadero ¿Para qué tanto herirnos? ¿Para qué nos alejamos? Si sabemos lo imposible Que es vivir tan separados Ya tratemos de entendernos Vamos a reconciliarnos Para siempre en un abrazo ¿Para qué nos humillamos? Con palabras ofensivas Para luego amarnos tanto Si el amor que nos tenemos Es amor del verdadero ¿Para qué herirnos tanto? Este amor tan loco Solo lo entendemos Tú y yo Este amor tan loco Solo lo entendemos Tú y yo Vamos a reconciliarnos para siempre Si arrastren por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuantas veces esbozada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par de aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui fiel o si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer Era Para mí la vida entera Como sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no había Toda la humilde alegría De mi pobre corazón De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que él nunca volverá Si la cumbia Si la cumbia Si la cumbia Sáquete de mi cabeza Y que te alentes de mí No tengo a San Antonio Pero contra la pared Hasta que ya no te olvide Lo dejo puesto al revés Me va a costar olvidarte Pero te voy a olvidar Tal vez un día me levante Y ya no te extrañe más Me va a costar olvidarte Me va a costar olvidarte Me va a costar olvidarte A ti mi amor Me va a costar olvidarte Para las cosas Me va a costar Mi amor La vida La vida Lo dejo Me va a costar Maiko en mi alma Penas y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arreglarla de mi alma y mi ser Es el amor que queima mi vida Y no quede nada Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no queden huellas, que no y que no Si lo más precioso te di Para convencerte mejor que yo Y ya te perdí Si llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios Llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor No me negues un beso, solo por eso mala mujer Deja de querer, mujer Deja de querer, mujer Deja de querer, mujer Mujer, Rubén, déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, Rubén. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, pa' que la quieres, si no la enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, pa' que la quieres, si no la enseñas a besar. Ule, lalai, le, lalai, le, lalai, ule, lalai, no tengo un beso para quien conserva. Este no se sabe cuánto tiempo atrás, para esa boquita color de fresa que su egoísmo no besa, ni se deja besar. Ule, lalai, le, lalai, le, lalai, ule, lalai, comprende, niña, que la vida es buena. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, pa' que la quieres, si no la enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, pa' que la quieres, si no la enseñas a besar. Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar, que la amé con devoción. Es por eso que al mundar, en cada copa se va, parte de mi corazón. Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo por mi soledad. Dígale que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que olvidé ya su maldad. Mozo, sírvame otra copa, que esa risa loca, yo quiero olvidar. A esa que se cree diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar. Mozo, sírvame otra copa, que esa risa loca, yo quiero olvidar. A esa que se cree diosa, dueña de mi vida, no la quiero más. Quiero morirme, cantando, quiero morirme, cantando, quiero morirme, cantando junto con ella, su canción. Hablí cantando un día, y me envolvió su voz, en su canción, hablaba cosas del amor. Que yo no conocía, pero que me cegaba, matándome suavemente, cantándome su canción. Quiero morirme, cantando, quiero morirme, cantando, quiero morirme, cantando, quiero morirme, cantando junto con ella. Su canción. Su canción. Había a través de todos, y para mí cantó, el resto de la gente desapareció. Dios escuchó, Dios escuchó, mi ruego, la música si oí. Fue para mí solamente lo que esa noche cantó Quiero morirme cantando, quiero morirme cantando Quiero morirme cantando, cuento con ella Su canción Me eres infiel con el agua que baña tu cuerpo, que te acaricia Me eres infiel con el aire que besa tu cara cuando vas deprisa Me eres infiel con el sol que penetra en tu piel todos los veranos Me eres infiel con tus libros, porque posee en tus ojos Infiel con tu carmín rojo, cuando se posa en tus labios Me eres infiel desde siempre, infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas, consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Cuando me amas, me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Tengo rota el corazón Desde que no te has marchado Solo por la calle muero Como un perro abandonado Tengo rota el corazón Desde que no hay razón de vivir con el corazón Herido corazón Herido corazón Herido que no tiene alivio ni remedio para el dolor Corazón herido que te busca gritos sin poder de hallar Donde estás, donde estás, donde estás, cariño Donde estás, donde estás Que te necesito Donde estás, donde estás Quiero estar contigo Siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Aunque no quieras hacerlo Y así descalza caminar Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el anzuelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por los cincones Pájaros y flores Como una semilla de vacío Cuando te quiero Como yo quiero Te andes traída por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste A peinturera Y hoy tu calor ha regresado a mí Ya no te quiero Debes marcharte Y en un momento Y en un momento yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Porque está manchado Tu corazón Con el pecado de tu corazón ¡Ajé! Y mi amor Lo que te gusta de mí En la vida Uno nunca nace como uno quiere En la vida Uno nunca nace como uno quiere Hay hombres que nacen bien bonito Y se consiguen muchas mujeres Hay hombres que nacen bien bonito Y se consiguen muchas mujeres Yo no tuve la suerte De nacer tan bonito Yo sé que no soy Un papi que encanta Yo sé que no soy Un peo que espanta Ahora yo te pregunto a ti ¿Qué te gusta de mí? Y ahora yo te pregunto a ti ¿Qué te gusta de mí? Dime lo que es Dime lo que es Dime lo que es Dime lo que es ¿Serán mis ojos o mi boca? Lo que te gusta de mí ¿Serán mi piel que te provoca? Lo que te gusta de mí ¿Serán mi pelo en el pechito? Lo que te gusta de mí ¿Serán que soy un morochito? Lo que te gusta de mí Es que soy chiquito Yo no sé Es que soy grandote Yo no sé Es que soy bonito Yo no sé Es que soy buenito Yo no sé Es esto No O esto No Es esto No O esto Sí Lo que te gusta de mí Lo que te gusta de mí Tu amor me hacía tocar el cielo Como un pájaro yo vuelo Mis almas luchan por el viento Mi boca quema por tus besos Cuando amanece y no te veo Siento tristeza y desespero Estoy riendo suelta a mi deseo Salgo a buscarte sin remedio Y cuando estamos cuerpo a cuerpo En otro viaje de placer Una pasión a flor de piel Me sale el corazón de nuevo Gritando negro escúchame Por favor óyeme bien Y cuando lo has cazado Eres un discurrayado Que ya me tiene cansado Eres un discurrayado Que ya me tiene cansado ¡Sí! ¡Échale eso! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye, me Juana! Cuando me separo de ti Con la sed llena de pena Pero no dores que vuelvo Juanita, ya no te vas Cuando me separo de ti Con la sed llena de pena Pero no dores que vuelvo Juanita, ya no te vas Cuando me separo de ti Con la sed llena de pena Pero no dores que vuelvo Juanita, ya no te vas No llores Juanita, que yo volveré No llores Juanita, que yo volveré No llores Juanita, que yo volveré No llores Juanita, Juanita no llores Tengo tiempo que vivir feliz, me marcho y te dejo triste Me llevo tu corazón, pa' que me acompañe siempre Para que me dé la vida y que pronto vuelva a verte No llores Juanita, que yo volveré No llores Juanita, que yo volveré No llores Juanita, que yo volveré No llores Juanita, Juanita no llores Acepté su desafío, me puse a bailar Pero ahora mi compañera, ya no me voy a parar Mírate a los ojos, pico con claridad Si quieres algo conmigo, seguirás hasta el final Giro, 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 giro y la persigo Quiero que ya solo baile conmigo Y cuando la miro estoy perdido Porque tiene un feeling que no resisto Giro, giro, giro y la persigo Entre vuelta y vuelta, solo le sonrío Paso a paso le voy siguiendo el ritmo Me acelera el pulso y los latidos ¡Ay mami! Hoy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando en punta, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de punta, y es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, 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 fiesta Pues en la fiesta ya empezó Pues en la fiesta ya empezó Y la cintura moveré Y la cintura moveré Pues en la fiesta ya empezó Pues en la fiesta ya empezó Y la cintura moveré Y la cintura moveré Chet, 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 chet Publicitas de la radio, algunas sorpresas buenas, preparan su itinerario, pero lo que me gustó, y me lleno de alegría, que entre las sujetas buenas, primero estaba la mía. Porque tenemos sabor, y este es el ritmo que va, y al que le gusta lo bueno, cochevere gozará. Porque tenemos sabor, y este es el ritmo que va, y al que le gusta lo bueno, cochevere gozará. Que bonitas suenan todas, que buena coreografía, pero la gente se queda, con el ritmo de la mía. Que bonitas suenan todas, que buena coreografía, pero la gente se queda, con el ritmo de la mía. Este ritmo es pa' bailar, este ritmo es pa' gozar, este ritmo vuelve loco y te pone a delirar. Este ritmo es pa' bailar, este ritmo es pa' gozar, este ritmo vuelve loco y te pone a delirar. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Vamos a bailar, vamos a gozar, los pañuelos, los paraguas, los sobreros, la campela, alcocito, robecito, meñadito, calocito, me divinito. Oye, oye que. Y sigue mi mambo. ¿Sabor? Cuando salí en busca de diversión, ella dejó flechado mi corazón. Ahora tengo síntomas de fiebre, ahora tengo síntomas de amor, ahora tengo síntomas muy fuertes, y en mi pecho hay algo que es falso. Fiebre, 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 fiebre de amor, fiebre, fiebre, mil grados de calor, fiebre, fiebre, volcán de mi pasión. Fiebre, 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 volcán de mi pasión. Fiebre, 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 f Solo tú, mi amor Si me abrazas a ti, yo siento que tu esencia se diverce en mí No queda ni un espacio en mi sentir, eres tú, mi luz Eres todo en mí, y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien, los mares bajo puntos por saber de ti Eres todo en mí, te quiero para siempre desde que te vi Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer Bailaremos, sí, sobre una nube blanca que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán para mí, mi amor Y jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí Volcando mis sentidos para amar, solo por tu amor, mi amor Nuestra historia de amor, una historia de dos, emociones que nunca jamás morirán Esa huella que deja los grandes amores, la pasión que siempre nos unió Nuestra historia de amor, una historia de dos, recuerdos que viven en el corazón Palabras que supe decirte, que hacían temblar esa piel, que a mí me amé Pero tú, ¿dónde estás? Pero tú, ¿qué harás? Pero yo, no seré quien reniegue de ti Y si vuelves aquí, esperando estaré hasta el último día que viva, diré que te amo Y si vuelves aquí, esperando estaré hasta el último día que viva, diré que te amo Y si vuelves aquí, esperando estaré hasta el último día que viva, diré que te amo Solo me miró y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Tus palabras me hechizaron, su mirada me envolvió, su carita me gustó, me enamoró Cuando yo quiero besarla y le falta su boquita, eso es lo que a mí me chiza, me enamoró Yo trato de contenerme y no lo puedo evitar, y no dejo de pensar, la voy a enamorar Cuando le canto un poquito, me enloquece su sabor, su dulzura me gustó, me enamoró Solo me miró y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Solo me miró y yo enloquecí, cuando yo la vi, me enamoró Me enamoró, me enamoró, me volvió, me enamoró Y yo la vi, yo la vi, me enamoró Y yo la vi, yo la vi, me enamoró Me enamoró, me enamoró Me enloqueció, me enamoró Y yo la vi, yo la vi, me enamoró Dos sueños de amor han quedado En cada rincón tuyo y mío Repaso otra vez los recuerdos Que aún viven dentro mío Sigo contando contigo No sé si lo debo en el perdido No puedo sentirme tu amigo Después de haberte conocido Te extraña mi alma, te extraña mi cuerpo Te extraño en mi cuarto, te extraño tanto que Cada noche sin tu amor Es un infierno Te extraño en la casa, te extraño en la cárcel Y cuando trabajo te sigo extrañando Tanto que sin ti La vida es un veneno que me mata Si no te tengo Dos años contigo y ahora me quieres abandonar Dos años vividos que yo quisiera recuperar Te extraño tanto que perderte me hace daño Te extraño tanto que yo aceptaría tu engaño Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi salta Aunque me cueste morir Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi salta Aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi salta Aunque me cueste morir Una noche más que ya no duermo Tú no estás aquí Y dos vueltas en la cama Búscándote a ti Una noche más Extrañándote Decorándome las ganas otra vez Una noche más Que la tristeza me acompañará Siento que mi vida se derrumba ¿Dónde andarás? Una noche más Decorándote Y mi cuerpo reclamando por tu piel Una noche más Que ya no vendrás Y yo aquí sufriendo En soledad Una noche más Me conformaré Con aquel recuerdo De los días Una noche más Que ya no vendrás Y yo aquí sufriendo En soledad Una noche más Me conformaré Con aquel recuerdo De los días La primera vez La primera vez Que prendirá mis manos Que se desa mi piel La primera vez La primera vez Que alguien roba mi alma Y encadena mis pies Que no puedo pensar En ganar o perder Tan solo volverla a ver La primera vez Que he volado sin alas Aunque pueda caer Que he rendido mis armas Que me dejo querer Es por esa mujer La primera vez Que respiro su aire Que me muero de ser Que me muero de ser Como nunca pensé Es por esa mujer Por esa mujer Vamos que sigue, 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 sigue Para ti que bailas bien, amor Ahí va Gozando, gozando A ver las traicioneras Las chicas de Tepto Ahí va Para las chicas de Laguna Larga Que bailan bien Ahí va Y las chicas de Montecristo Mujeres que le gusta bailar bien apretado Mujeres que le gusta bailar bien apretado Ahora la estoy cantando Y ustedes están gozando Ahora la estoy cantando Y ustedes están gozando Gabriela Baila bien Valeria Baila bien La tierna Baila bien Alicia Baila bien Silvita Baila bien Vianita Baila bien Marcela Baila bien Y todas bailan bien Ahí va Para las traicioneras también Goza, goza Ahí va Si te veré Toca en el cielo Yo me moriría Para ir a verlo Si te veré Toca en el cielo Yo me moriría Para ir a verlo Si me ofendís De la soledad Pensando que sería de mí ¿Cuándo faltarás tú? Pero las noches que pasé Pensando, pensando, pensando Pensando en tu traición Me hicieron comprender Que puedo estar sin tu calor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chévere, carajo! ¡Vamos! Hasta pensé Que tu maldad Y me caía por más Para tratar de hacerme mal Y por tanto resistir Y nunca más poderte hablar Si antes aún no rezabas Era para molestarme Vente de mí No vuelvas más No tengas cuenta que Lo nuestro ya se terminó Tomo el frío Y no aspira ni mi ser Crees que sufro Crees que muero por tu amor No sobreviviré Sobreviviré Porque aún me queda mucha fe Para encontrar aquí en la mar Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Si por querer Puedo vivir En él ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!